El diario Milenio publicó hoy en su primera plana que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reservó por cinco años los audios previos a la caída del helicóptero en el que viajaba la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. Y, por supuesto, esto no podía dejarse pasar en la mañanera de hoy donde se le cuestionó al presidente por qué la información en este caso tan reciente y tan trágico iba a ser reservada por cinco años. Y ante el desconocimiento, el presidente prometió que sí se van a dar a conocer estos audios de las conversaciones para que no haya motivo de suspicacias. Vamos a escuchar. La SCT decidió reservar durante cinco años los audios de la última comunicación que tuvo el piloto del helicóptero en el que viajaba la gobernadora de Puebla. ¿Saber si usted está de acuerdo con esta restricción para no hacer pública esta información? No tenía yo conocimiento de lo que me está preguntando, pero mi recomendación es de que haya transparencia completa. Yo voy a pedirle al secretario de Comunicaciones que revise este asunto. Que no haya motivos a suspicacias, dice el presidente, que no estaba enterado, que no sabía, desconocía. Entonces, ¡diablo se pone a dar conferencias, presidente! Y es que, claro que genera suspicacia que el helicóptero donde viajaba la gobernadora panista de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo Rafael Moreno Valle, se estrellara en situaciones extrañas. Estamos hablando de los únicos opositores, o de los pocos opositores del presidente, cada día son menos. Y genera suspicacia que la gobernadora muriera después de que se llevara a cabo un proceso lleno de impugnaciones para intentar que Morena también ganara la gobernatura en Puebla. Y después de que el gobierno prometiera absoluta transparencia, prometieron que todos los días se iba a dar a conocer información y actualizaciones del tema, cosa que no ha sucedido. Pues eso nos tiene bastante confundidos, pero no tanto como al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. Lord, los aviones se repelen. Porque él aseguró que la restricción de cinco años para escuchar las grabaciones del helicóptero que se desplomó en Puebla, pues se confundió. Ya está viejito, entiendan ustedes, se confundió, dejen de estar chingando. Y aseguró que siempre sí se van a abrir de inmediato. Para no conocer los audios. Tiene razón el presidente de la república. ¿Se va a quitar esa reserva entonces? Es que lo van a explicar, mañana se va a explicar una confusión. Esta es una reserva normal, pero es un máximo, máximo. En el momento que tengamos ya los datos que vienen de Canadá y de Estados Unidos, se va a abrir. Además, eso, lo del... ¿cómo se llama? No, no, es la conversación. La explicamos desde el primer día. Y vamos a la instrucción de que se difunda. Pero es que está creando sospechas, polémicas. Sí, porque hay una falla. Vamos a ver eso de inmediato. ¿Esto va a ver los resultados o el accidente? Bueno, ese es Givenes Esprio diciendo que hubo un error, que siempre, siempre sí, que lo que diga el señor presidente. Y le aseguró a Milenio que todo fue una confusión. Esta es una reserva normal que se hace, pero en el momento que tengamos los datos, se va a abrir los audios, la conversación, la platicamos desde el primer día y vamos a dar órdenes de que se abra. Eso es lo que dijo el secretario de Comunicaciones y Transportes. Que con agua o que sin agua se van a abrir las investigaciones, que es otro errorcito más de la cuarta transformación. casual. Como cuando otro error sucedió. Las cosas pasan. Es humano el secretario. Y se le olvidó declarar un departamento que tenía en Houston y supuestamente había entregado a su hijo junto con las acciones de la compañía que creó en Texas. Por poner un ejemplo de los errores del secretario de Comunicaciones y Transportes. Ahora yo les pregunto, ¿merecemos como dos cosas? Son dos cosas distintas. Uno, ¿merecemos escuchar los audios? Es decir, ¿merecemos la transparencia total que prometió el presidente en este caso? ¿O creen ustedes que podría entorpecer de alguna forma la investigación?